Más de 2.000 familias que se encuentran posicionadas en los 16 asentamientos humanos que colindan con el pueblo joven Pepao en el distrito de Nuevo Chimbote serán beneficiadas con el saneamiento físico legal que realizará la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa. Estamos en los asentamientos humanos de Pepao. Son 16 asentamientos humanos que vamos a iniciar el saneamiento físico legal. Se ha hecho un sorteo. El día 16 de agosto empezamos con la topografía. Seguimos con el diagnóstico, empadronamiento, propuesta de lotización para que todos puedan tener su título de propiedad y una mejor calidad de vida. Esos son los pasos que vamos a llegar para un saneamiento. Antes de ello vamos a hacer un diagnóstico previo para ver en qué área estamos interviniendo. Y ahí vamos descartando con lo que sí vamos avanzando. El gerente de dicha área municipal, Antoni Varas Cabana, junto a su equipo técnico y el personal de la oficina de participación vecinal, llegaron hasta el local comunal de Pepao, donde se reunieron con las juntas vecinales de estos pueblos para realizar el sorteo a fin de dar inicio al proceso de saneamiento físico legal que por años esperaron los habitantes, el cual les permitirá la obtención de su título de propiedad. La municipalidad tiene como meta hasta fin de año culminar con el saneamiento de estos 16 pueblos que tienen 5, 10 años en algunos que todavía no tienen un saneamiento de parte de la municipalidad. Al término de la gestión tenemos que haber dejado la formalización y el saneamiento de todos los pueblos involucrados. Los dirigentes y vecinos que participaron de la reunión agradecieron al alcalde provincial y funcionarios por cumplir su compromiso de formalización de todos los asentamientos humanos considerados dentro del sector 2 del distrito de Nuevo Chimbote. Organizado ya un pornograma de trabajo como el área de desarrollo urbano y como él mencionó a la población, nosotros los funcionarios, tanto participación vecinal como desarrollo urbano, traemos el mensaje y el saludo de nuestro alcalde provincial que ha tenido la predisposición, la voluntad de empezar con este saneamiento físico legal de estos 16 pueblos de la zona de Pepao, lo cual va a mejorar la calidad de vida de cada uno de los moradores. Es una alegría para nosotros después de que estén en el asentamiento humano ya desde el 2011, esperando ya el transcurso de varios alcaldes que han entrado, ya que como este alcalde para nosotros nos honra y es una gran alegría que gracias a Dios después de tanto tiempo logremos ser lotizados.